Bueno, definitivamente hemos visto una disminución en el número de contribuyentes en comparación con el mes de enero. Aún así el ingreso acumulado y el número de cuentas pagadas es significativo. Llevamos 171 mil cuentas pagadas de un padrón de 478 mil. Esto significa un avance del 35%. Consideramos que es un porcentaje, un avance bastante bueno. Y en cuanto al ingreso acumulado, al día de ayer llevamos ingresados 402 millones de pesos, 500 mil. Entonces es importante y es el avance que dimos en el mes de enero. Sin embargo, pues todavía requerimos que los contribuyentes se acerquen. Esperamos que los últimos días de febrero acudan sobre todo contribuyentes que pagan sus cuentas por bimestre. Y hacemos una invitación a los ciudadanos a que aprovechen esta última parte del descuento. El descuento del mes de febrero es del 10%. Pues puede ser un apoyo a la economía definitivamente.